Sin más, vamos a continuar porque desde las 11, ya son las 11 y 4, nos tiene que estar esperando también desde Bruselas nuestro siguiente invitado. Se trata de Douglas Jones, que es el representante de Estados Unidos ante la OTAN. Espero que ya podamos conectar de inmediato con Douglas Jones. Les cuento que tiene una larga experiencia en materia de relaciones de defensa de su país con los socios europeos. Nos atiende precisamente cuando hace apenas dos semanas que se ha celebrado esa importante cumbre de la OTAN en Bruselas con la presencia del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de que se estenificara esa clara voluntad de la nueva administración de Estados Unidos de estar de vuelta en la OTAN. Estados Unidos está de vuelta, pero ¿qué significa exactamente esto? ¿En qué se va a notar, más allá de las declaraciones públicas, de las imágenes de cercanía? ¿Van a cambiar las peticiones de Estados Unidos hacia sus socios europeos? Vamos a escuchar ya de inmediato y creo que podemos saludar ya a Douglas Jones. Mr. Jones, good morning. Ya a Douglas Jones para que inicie su intervención y a continuación le plantearemos algunas preguntas después de esta intervención inicial. Bueno, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablarles. Gracias. Gracias. España ha sido un aliado clave desde hace 40 años y la verdad ha sido también aliado con los Estados Unidos y España ha hecho muchas contribuciones a la alianza de la OTAN, las misiones de Afganistán, Irak, cooperando con aliados claves como Jordania, Túnez. Y por eso España sigue siendo un aliado muy importante y desde luego un multiplicador de la seguridad de todo el mundo. Es una gran oportunidad de darles algunas ideas sobre cómo los Estados Unidos, bueno, utilizan la OTAN. Sé que el tema de hoy es ha vuelto los Estados Unidos. Es la frase que ha utilizado el presidente Biden y cuando lo dice viene de su creencia profunda de que los Estados Unidos puede de alguna manera resolver mejor los desafíos actuales y futuros cuando trabaja conjuntamente con sus aliados. Entonces, América ha vuelto para participar y liderar en el mundo y también, por supuesto, para trabajar con sus aliados. Y fundamental dentro de esta visión es la OTAN, porque la OTAN sigue siendo el fórum principal para la cooperación transatlántica. Es el único lugar, sigue siendo lo donde se reúnen los Estados Unidos con sus aliados más cercanos para hablar de los desafíos de seguridad. Entonces, pensamos que la OTAN es fundamental para la seguridad de los Estados Unidos y la administración Biden considera que tenemos que revigorizar nuestras alianzas en todo el mundo. Entonces, la alianza de la OTAN es fundamental para los Estados Unidos, como es para todos los aliados de la OTAN y nos ayuda de alguna manera a aportar todo lo necesario para que nuestra gente esté segura. Además, nos permite tener un frente común, produce una visión única y nos fortalece. Por eso consideramos a la OTAN y a otras asociaciones globales y asociaciones como uno de los activos principales de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos para que la OTAN esté todavía más fortalecida? Bueno, pues tenemos que modernizar esta alianza porque pensamos que la OTAN no solamente ha tenido éxito en el futuro, en el pasado, perdón, sino que necesita serlo en el futuro y para ello tiene que adaptarse. Tiene que, de alguna manera, adaptarse a estos desafíos modernos de defensa que cada vez son más fuertes. Tenemos que abrazar el concepto estratégico de la OTAN y, por supuesto, esto lo vamos a hacer enfrentándonos a todos los desafíos de Rusia y también de China, así como, bueno, pues los temas de ciberseguridad, etc. Hemos ya empezado a trabajar y vamos a seguir, desde luego, trabajando en la próxima cumbre de la OTAN en Madrid en 2022. También quiero anunciar nuestro compromiso para mejorar nuestra participación en Oriente Medio, en el norte de África, que sé que es un escenario muy importante para España. España sigue siendo un líder en la participación de la OTAN en Oriente Medio y en el norte de África y queremos asegurarnos, desde luego, que la OTAN pueda tener todas las herramientas necesarias para, bueno, asegurar la seguridad. Y también los líderes han acordado, pues, fortalecer la ciberdefensa, una mayor coordinación para ser más resilientes ante los ciberataques cada vez más frecuentes a los que tenemos que hacer frente. Tiene que haber una cooperación tecnológica para, de alguna manera, acelerar las tecnologías para mejorar la defensa de la alianza a la hora de enfrentarse con estas tecnologías disruptivas. Es importante decir que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto en la OTAN, ha mostrado que las amenazas a nuestros ciudadanos pueden llegar de todas partes. Una crisis de salud puede convertirse en una crisis de seguridad muy rápidamente y la OTAN se ha asegurado de que hubiera una respuesta muy rápida a la pandemia del COVID a través de hospitales, etcétera. Y, también, cuando hablamos de que amenazas de no seguridad pueden tener impactos de seguridad, bueno, pues, la OTAN también tiene algo que hacer con relación al cambio climático. Se ha aprobado, desde luego, la estrategia para que la OTAN se adapte, desde luego, al cambio climático en temas de seguridad. Se ha aceptado reducir gases de emisión, gases invernadero de todos los ejércitos y se ha establecido un diálogo alto de seguridad medioambiental aquí en la OTAN. La Administración Biden considera que nuestra resiliencia y el aumento de ella de cara a todas las amenazas, no solo a las militares, va a salvar vidas y ahí la OTAN tiene un papel muy importante que jugar. Son decisiones muy importantes para que la OTAN tenga las herramientas para enfrentarse a las amenazas actuales y futuras. No podemos enfrentarnos adecuadamente a estas amenazas si la OTAN no tiene los recursos adecuados. Por eso, seguimos empujando a todos nuestros aliados para que cumplan sus compromisos de gastos en defensa y también sus compromisos para dar las capacidades que necesita la OTAN para llevar a cabo las operaciones de la OTAN, para asegurarnos de que como alianza estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades compartidas. He mencionado a China antes y los Estados Unidos cree que la OTAN tiene que adaptarse para, de alguna manera, enfrentarse a este uso cada vez mayor del poder militar por parte de China. Ya se ha dicho en el comunicado que las ambiciones chinas y el actual comportamiento de China es una amenaza al orden internacional. Esto ha sido un reconocimiento que la OTAN tiene que adaptarse para enfrentarse a estas actitudes cada vez más agresivas de Pekín para poder mantener nuestros valores y nuestra prosperidad. La OTAN tiene que adaptarse para enfrentarse al impacto de seguridad de una presencia cada vez mayor de China en Europa y las políticas coercitivas y de desestabilización. Estas políticas y el impacto de China tienen unas implicaciones muy importantes para la seguridad transatlántica. Es importante que también sigamos centrándonos en el comportamiento cada vez más agresivo de Rusia como una amenaza a los aliados y a la alianza. Vemos evidencia de la agresión rusa en Ucrania, campañas de desinformación y tenemos que, de alguna manera, hacer que el gobierno sea responsable de los ciberataques que han afectado a nuestras elecciones y también el uso de productos químicos. Finalmente, quiero hablar un poquito de Afganistán. Los Estados Unidos siguen consultando de cerca con nuestros aliados de la OTAN mientras retiramos nuestras fuerzas de Afganistán. Este año será el 20 aniversario del ataque del 11 de septiembre y los americanos nunca se olvidarán del apoyo que obtuvieron de nuestros aliados de la OTAN. En este día tan oscuro y la contribución que hicieron nuestros aliados como España a esta misión. Como alianza, vamos a seguir apoyando a la gente de Afganistán y a las fuerzas de seguridad afganas con las que llevamos trabajando en las últimas dos décadas. Y aunque vamos a retirar la fuerza militar, la OTAN va a seguir apoyando a Afganistán a través de la presencia civil para apoyar un acuerdo y también la formación de las fuerzas afganas. Y vamos a seguir ayudando al ejército afgano. Bueno, como dijo el presidente Biden en Bruselas, en un momento en que nos encontramos con cambios tan extraordinarios a lo largo de todo el mundo, muchos buenos, pero otros no tan buenos, la mejor manera de enfrentarse a estos cambios. Los distintos países están trabajando juntos. Probablemente no hay ningún desafío que tenga un impacto tan importante en la vida de nuestros ciudadanos. Piense al cambio climático, la pandemia o el impacto de las tecnologías emergentes que puedan ser resuelto por un país de forma individual. Entonces, tenemos un imperativo cada vez más que en el pasado. Tenemos que trabajar juntos y coordinarnos. El futuro, bueno, pues depende de todos. Vemos viendo cada vez una mayor rivalidad con China, Rusia y otros estados que amenazan a nuestros valores democráticos y la revolución tecnológica que está dando forma a cada aspecto de nuestra vida. Entonces, esta dinámica requiere un entendimiento más amplio de lo que es la seguridad nacional. Desde luego, los Estados Unidos dependemos muchísimo de nuestras relaciones fuera y de nuestras alianzas. Entonces, por supuesto, estamos seguros que con España y con otros aliados podremos detener las amenazas actuales porque la Administración, Biden, considera que el mundo necesita la fuerza de la OTAN y de sus aliados ahora más que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Le planteo la pregunta de una manera directa. Estados Unidos lleva ya mucho tiempo, no solamente con la Administración Trump, sino también con la anterior de Obama, pidiendo a sus socios europeos un mayor gasto en materia de defensa. Ustedes saben perfectamente que no es un asunto muy popular en Europa pedirle al pueblo que se gaste más dinero en materia de defensa y, por el contrario, se entiende muy bien que los contribuyentes americanos pidan que los contribuyentes europeos se gasten dando como se gastan ellos en materia de defensa. ¿Hasta dónde va a llegar la reivindicación de la nueva Administración americana en materia de gasto de defensa por parte de sus socios europeos? Bueno, el gasto de defensa sigue siendo muy importante, por supuesto. Esto no es un tema único de la Administración Trump. Otras administraciones americanas, desde hace ya décadas, han solicitado a los aliados no americanos que gasten más, que gasten lo que les corresponde del gasto de defensa para, bueno, una defensa común. Entonces, este tema no desaparece, sigue siendo importante, sobre todo porque estamos pidiéndole más cosas a la OTAN, le estamos cada vez enfrentándonos a más desafíos, amenazas colectivas que hacen que la OTAN sea todavía más importante ahora de lo que era anteriormente. Y somos conscientes de que los Estados Unidos, incluso con todo el poder que tiene, no puede enfrentarse a estas amenazas solo, ni España ni ningún otro país en la alianza de la OTAN. Pero lo podemos hacer juntos, pero para hacerlo juntos y para utilizar a la OTAN, para enfrentarnos a estos desafíos y gastos, se necesitan los recursos que necesite. Entonces, la OTAN no solamente nos está defendiendo y dándonos seguridad de las principales amenazas de Rusia del terrorismo, sino que también la OTAN está dando seguridad contra amenazas nuevas y emergentes, como las ciber amenazas, las amenazas híbridas, las distintas campañas de desinformación a las que nos enfrentamos. Y bueno, todo ello cuesta dinero, un dinero que se tiene que repartir de forma equitativa entre todos los aliados. Entonces, sigue siendo importante que todos los aliados paguen lo que les corresponde. Pero la buena noticia es que la tendencia es positiva. 2021 es un año en el que todos los aliados han aumentado sus gastos de defensa y tenemos que mantener esta trayectoria para dar los recursos adecuados a la alianza para que pueda mantener seguros a los ciudadanos. En materia de defensa de Estados Unidos, hay algo en concreto que la nueva administración Biden espere de nuestro país, espere de España. Hay una, bueno, lógicamente una relación muy estrecha en materia de defensa en lo que se refiere a las bases militares y a la participación de los ejércitos españoles en misiones internacionales. Pero, ¿espera algo en concreto la nueva administración del presidente Biden de España en materia de defensa? Bueno, queremos seguir teniendo esta relación bilateral tan cercana que mantenemos con España en cuanto a temas de defensa. Y, por supuesto, España contribuye mucho a la OTAN, como ya he dicho, a las operaciones. España hasta recientemente ha sido un país que ha contribuido a la operación de Afganistán. También contribuye importantemente en Irak. Y España juega un papel muy importante en el trabajo de la OTAN con los socios en el Mediterráneo y en el norte de África, donde participa en la formación y aumento de capacidad defensiva. Un buen ejemplo es la misión de formación de Irak. Hay cuatro instalaciones de la OTAN en España, como he mencionado. Hay instalaciones que tienen fuerzas americanas en rota. Es decir, que seguimos manteniendo y queremos seguir manteniendo esa estrecha relación y esperamos que, desde luego, España desempeñe un papel líder en la alianza. España es un líder en la alianza en temas muy importantes, como el cambio climático, que es un tema que la OTAN cada vez está enfrentando más. Quiere ser la organización de defensa que lidere temas de cambio climático y ahí España puede contribuir enormemente. En cuanto a la seguridad, el enfoque de la OTAN es de 360 grados y España sigue siendo líder en este aspecto y esperamos que España siga manteniendo este papel. A Rusia y a China. Quería preguntarle, para que incidiera más en este asunto, ¿hay mucha diferencia en la estrategia que la OTAN debe tener hacia Rusia y hacia China? Son países con características diferentes, ciertamente, pero ¿hasta qué punto las estrategias de la OTAN hacia estos países tienen que ser también muy diferentes? Bueno, creo que es importante tener en cuenta que la OTAN ha identificado dos amenazas principales a la seguridad transatlántica, que es Rusia y el terrorismo, que son los elementos en los que la OTAN se está centrando y afecta a su organización, desde luego. Pero además nos damos cuenta de que China también es un importante desafío para la alianza y tenemos que adaptarnos para confrontar estos desafíos que presenta China. Es distinto porque China no presenta una amenaza militar como lo supone Rusia. Las políticas son incoercitivas, las de China, y tienen un impacto sobre la OTAN y tenemos que adaptarnos. Cuando hablamos entonces de confrontar las amenazas chinas, estamos hablando sobre todo de maneras en que la OTAN y los aliados pueden aumentar su resiliencia, de tal manera que puedan resistir estos comportamientos coercitivos, aumentar nuestras instituciones democráticas, ser cuidadosos a la hora de manejar las inversiones directas, de tal manera que podamos defender nuestra infraestructura crítica. Entonces, bueno, pues obviamente la respuesta de la OTAN tiene que ser distinta a ambos países, ya que son países distintos. Le quería plantear hasta qué punto la OTAN, los países occidentales, pueden dar una respuesta firme ante actitudes como, por ejemplo, la anexión de Crimea que se produjo en 2014, o la situación que se vive también desde hace ya unos años en el este de Ucrania. ¿Sólo puede haber una reacción del tipo de sanciones económicas a determinadas personas y al país? ¿O hay algún otro tipo de respuesta que se pueda plantear desde la OTAN ante actitudes, bueno, manifiestamente agresivas como esas por parte de Rusia? Bueno, la OTAN ha respondido y la OTAN ha adaptado sus posturas defensivas, desde luego, de forma significativa, desde 2014, desde que se produjeron los actos en Crimea y en Ucrania. Desde luego, ha reforzado su presencia, ha puesto grupos en Polonia y en los países bálticos como resultado del comportamiento ruso. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que inventar nuestra defensa y nuestra disuasión de cara a la agresión rusa. La OTAN, como organización, no puede imponer sanciones, pero sí los aliados pueden hablar sobre el enfoque dentro de la OTAN. Y eso es un papel muy importante, que somos un foro en el que se consulta de forma regular y se pueden coordinar las respuestas. La OTAN ha mantenido dos políticas con Rusia, una, tener una disuasión fuerte con Rusia y también estar abiertos a un diálogo significativo cuando Rusia está dispuesta a hacerlo. La verdad, no han querido participar en algunos de los consejos de la OTAN y ha sido decisión de Rusia, pero la OTAN puede contribuir a mejorar la relación con Rusia si Rusia también quiere, porque desgraciadamente son las políticas agresivas de Rusia las que han dañado las relaciones con la OTAN y desde luego esperemos que Rusia quiera entrar en una relación más estable. También con China, pero seguramente más específicamente con Rusia, que es el incremento de la desinformación, de la utilización de internet, de las redes sociales para generar problemas internos en los países occidentales, desde luego la injerencia en procesos electorales. Estados Unidos tiene una experiencia sobre esto, pero también otros países aquí en Europa. ¿Qué estrategia debe seguir la OTAN en este momento ante otro tipo de guerra, por llamarlo de esa manera, que es la guerra de la desinformación? Es un punto muy importante lo que dice, porque cada vez más el tipo de amenazas a los que se enfrenta la OTAN son amenazas que no tienen nada que ver con el conflicto militar. Y bueno, de cara al futuro, la OTAN se va a tener que enfrentar cada vez más a este tipo de problemas. Todos los aliados están enfrentando, como ha dicho usted, Rusia interfirió en nuestras elecciones, en los Estados Unidos, hemos tenido campañas de desinformación en los Estados Unidos y desde luego no hay ningún aliado de la OTAN que no haya experimentado algo parecido. Es decir, que la OTAN tiene un papel muy importante que desempeñar aquí y por eso en la cumbre de la OTAN los aliados firmaron una solicitud renovada de resiliencia para que la OTAN, de alguna manera, pueda ayudar a los aliados a tener una mayor resiliencia de cara a estas amenazas. Esto incluye, pues, fortalecer nuestros medios de comunicación, nuestras instituciones democráticas y, como he dicho antes, ser menos vulnerables en otro tipo de amenazas. Que no entren dentro de la violencia militar, como puede ser el ciberataque, ataques híbridos, incluso políticas comerciales coercitivas que puedan tener un impacto en nuestros sistemas de comunicación, infraestructuras nacionales. Es decir, que la OTAN tiene un papel muy importante que jugar aquí, porque es un lugar donde los aliados pueden compartir información, mejores prácticas y donde podemos establecer normas y reglas, como hemos hecho en esta solicitud de resiliencia renovada, que pueda ayudar a los aliados a resistir este tipo de ataques. En nuestro tiempo, es obvio que la OTAN de 2021 es muy diferente de la OTAN de hace 40, 30, 20 años. ¿Cómo piensa Estados Unidos que debe ser la OTAN, con la vista puesta ya en el año 2030? Hay una agenda que se dedica precisamente a eso, la agenda OTAN 2030. Pero, ¿cómo visualiza Estados Unidos la OTAN que deberíamos tener de aquí a un plazo de una década? Una buena pregunta, como ya he dicho al principio, vemos a la OTAN, no con nostalgia, sino mirando de cara al futuro, porque ha sido la alianza de más éxito en el pasado, pero también tiene un futuro brillante, porque es una organización única, singular, es el único lugar en el que las democracias del mundo se pueden reunir en ese espacio transatlántico y pueden trabajar conjuntamente para enfrentarse a desafíos de seguridad que solos no podemos. Entonces, la OTAN 2030 va a ser, en nuestra visión, una OTAN más fuerte, donde los aliados estén más comprometidos con el éxito de la alianza, una alianza donde se enfrenten los desafíos desde los 360 grados, que no han, bueno, incluido las alianzas modernas, es decir, que nos va a proteger desde un punto de vista militar, pero también nos va a proteger en áreas emergentes, como hemos mencionado antes, temas de ciberseguridad, climatológicas, amenazas híbridas, dando una seguridad completa y total a todos nuestros países y ciudadanos. Gracias, señor Jones. En directo desde Bruselas esta mañana. Muchas gracias, ha sido un placer para mí. Bien, son las once y media y creo que ahora toca una pequeña pausa para un café antes de retomar las conversaciones. Gracias y muy buenos días. Hasta dentro de un rato. Gracias. 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 Gracias.